La Ríoja Wanda, Colche, Pespito y Malanza Tal vez esos lindos pagos no los veré más ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando pero tal vez no Chañaral, Churquicardón, Retamar Soy llanisto, soy del chacho, soy de la rioja Pobre soy, soy montonero señor Libre somos los riojanos, libre seré yo Floro, Cruz, Apolinario, Bazar Pancho, Arguello, Cleto, Luna No los veré más Otra vez pecho al fusil donde esté Es lo mismo monte o cerro para morir pues Ya verán cuando se ofrezca pelear Si medio la montonera se desempeña Pobre soy, soy montonero señor Libre somos los riojanos, libre seré yo